Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos del capítulo 380 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Seher, ella está a punto de irse de la mansión a una reunión de padres en el colegio de Yusuf y le encarga a Dalet que esté muy pendiente del pequeño y Yaman, volveré justo después de que termine la reunión de padres, por favor llámame si pasa algo. A Dalet le responde, no te preocupes mi niña, ve tranquila, yo me haré cargo. Seher se va y Canan, quien las estaba escuchando, se dice, este es el momento perfecto para esto. Canan se va para la cocina y le sirve un vaso de jugo de naranja a Yaman, con la intención de ponerle una sobredosis más de veneno, ya que Canan se ha propuesto terminar con su plan ese mismo día. Ella se dice, no necesitará más después de recibir esta dosis, vendrás tú mismo a pedirme ayuda. Por otra parte, Suhal recibe una llamada de laboratorio donde mandó a examinar el medicamento que Canan le está suministrando a Yaman. Suhal le pregunta, ¿el resultado está listo? ¿Sabemos para qué se usa este medicamento? Canan se va para la habitación de Silla y él la saluda muy cariñosamente. Silla le dice, estoy mirando nuestro álbum, ¿te gustaría ver las fotos conmigo? Canan le responde, no hijo mío, ahora no. ¿Puedes darle esto a tu hermano? No quiero que se enoje por mi culpa. Como sabes, no le gusta que esté cerca de él. Silla le responde, por supuesto se lo daré mamá. A Yaman le sentará bien tomar vitamina C. Silla recibe el vaso de jugo y se para a la habitación de Yaman. Canan se dice muy entusiasmada, lo logré, a partir de ahora nada será igual en esta mansión. Yaman se bebe todo el vaso mientras Silla le dice, espero te traiga salud, vas a ver que te sentará muy bien. Yaman le responde, no lo habría tomado si no insistieras, realmente no quería. Silla le contesta, pero no puedes Yaman, debes beber y recuperarte rápidamente, ahora te dejaré para que descanses. Yaman le responde, está bien y Silla se va de la habitación. Al mismo tiempo, Suhal entra abruptamente a la habitación de Canan gritándole, ¿qué clase de monstruo eres? Estás matando a Yaman, lo estás envenenando lentamente, lo sé todo. Canan se queda sin palabras y Suhal se levanta de la silla mientras le dice, no dejaré que esto suceda, le contaré todo a Yaman. Canan le responde, cállate, si le dices también te vas a quemar. Suhal, por favor, recapacita. Suhal le responde, ni siquiera me importa, estás matando a Yaman, estás matando al hombre que amo, Yaman lo sabrá todo. Suhal empieza a llamar a Yaman una y otra vez y él la alcanza a escuchar. Canan cierra rápidamente la puerta de su habitación mientras le pide que se tranquilice. Suhal le contesta muy alterada, puedes cerrar todas las puertas que quieras, pero Yaman hoy sabrá la verdad, le contaré toda la verdad, no permitiré que sigas envenenando a Yaman y mates al hombre que amo. Canan le responde muy nerviosa, no morirá, te lo prometo, solo su hígado empeorará, lo haré sanar, le daré mi hígado, por lo tanto, me necesitará, todo va a ser como deseo, por favor cálmate, ten paciencia. Suhal se queda aterrada y luego de un momento le pregunta, ¿qué clase de psicópata eres? ¿Planeaste esto? ¿Perdiste la cabeza? En ese momento, Yaman entra a la habitación de Canan muy adolorido y les pregunta seriamente, ¿qué está pasando aquí? Canan se pone muy nerviosa y Suhal le dice a Yaman muy alterada, tu mamá es en realidad un monstruo, te está envenenando Yaman, ella está dañando tu hígado, ella te está matando lentamente, te está dando medicación, ella te está matando, Yaman se queda muy consternado y sin poder asimilarlo se siente muy descompensado y se desmaya. Suhal se asusta mucho y corre a auxiliarlo pero no logra despertarlo, ella le pide una y otra vez con lágrimas en sus ojos que se despierte, Canan solo los mira muy perturbada y Suhal le dice, tú hiciste esto, esto sucedió por tu culpa. Canan le responde, maldita sea, arruinaste todo, nos arruinaste tanto a él como a mí, ¿estás feliz ahora? Suhal le pregunta muy consternada, ¿qué significa eso? Canan le responde, él necesita mi ayuda, eres una estúpida, su hígado está arruinado por la medicación que le di, solo hay una forma, si soy el donante, él puede volver a estar bien, ¿lo entiendes ahora? Suhal le pregunta, ¿qué haremos ahora? Canan le contesta, Yaman ahora sabe la verdad y si lo conozco, aunque sea un poco, no aceptará mi ayuda, no me aceptará como su donante y me castigará hasta la muerte, no lo salvaste diciéndole toda la verdad, ahora eres tú quien lo matará, cometiste ese error y lo pagarás de por vida. Regresamos a Canan, ella está a punto de llamar a una ambulancia, pero antes de hacerlo se pregunta, ¿qué estoy haciendo? Si Yaman se despierta, será mi fin, necesito salir de este lugar, si le digo que me necesita para vivir, no lo entendería, él me mataría. De repente Yaman se despierta y le pregunta muy desconcertado a Suhal, ¿qué me pasó? Suhal le responde, no puedo creer esto, te has despertado, ¿estás bien? Vamos a llamar al doctor. Yaman le pregunta nuevamente muy desorientado, ¿por qué estoy aquí? Suhal le responde muy nerviosa, tú viniste aquí, te pusiste muy mal y te desmayaste. Yaman le contesta, recuerdo que tú me estabas llamando, ibas a decir algo pero no recuerdo el resto. Canan se siente muy aliviada y Suhal le responde, sí, viniste cuando te llamé pero te desmayaste. Yaman le pregunta, ¿por qué me llamaste? Suhal le responde, te iba a decir que puedo mover los pies, cuando sentí mis pies me emocioné y te llamé. Yaman le responde, tranquila, es normal que se emocione, es un progreso importante. Suhal le contesta, por favor perdóname, no sabía que estabas tan cansado. Canan entra a la habitación y finge que no ha pasado nada. Ella le dice, hijo mío, gracias a Dios te despertaste, ¿te sientes bien? Mejor voy a llamar a una ambulancia. Yaman le responde, no hay necesidad, además les pido que no le cuenten nada de esto a nadie, especialmente a Seher. Canan le responde, no te preocupes, no le diremos nada a nadie. Suhal y Canan dejan descansar a Yaman y al salir de la habitación Canan le dice a Suhal, bravo, lo hiciste muy bien, me sorprendiste. Canan le da una fuerte cachetada mientras le dice, eres una psicópata, estás enferma. Canan le responde, no estoy enferma, solo trato de conseguir lo que merezco. Suhal le contesta, si no fuera por la vida de Yaman le diría todo, solo me quedé callada para protegerlo, no tuve otra opción. Canan le responde, seguirás callada, si quieres que Yaman esté vivo, serás cómplice de mi crimen. Suhal le pregunta muy indignada, ¿qué clase de persona eres? Canan le responde, no te pongas histérica, cálmate, esta asociación también será beneficiosa para ti. Cuando Yaman esté bien, lo verás, alejaré a Seher definitivamente del lado de Yaman, ambas viviremos la vida que merecemos. Así que no sigas oponiéndote a esto. Suhal le responde, ¿acaso esperas que sea tu marioneta a cambio de esto? Sal de esta habitación ahora mismo antes de que te mate. Canan le contesta, está bien, pero deja de ponerte triste. Canan se va y en ese momento entra Zizek quien le pregunta al ver a Suhal tan alterada, ¿qué sucedió? ¿está relacionado con ese polvo? Suhal le responde, no, ese polvo resultó ser inofensivo, no se trata de eso. Zizek le contesta, interesante, así que nos equivocamos. El capítulo termina con Seher, ella llega a la mansión y entra con el pequeño Yusuf a la habitación de Yaman. Yusuf le dice muy contento, te hemos traído un regalo, mi tía te compró un sombrero de capitán igual al mío. Yusuf se lo pone y Seher le dice, te luce mucho, te ves muy bien. Yaman sonríe y le pregunta, ¿cómo te fue en la reunión de padres? Seher le responde, muy bien. Dijo que Yusuf es muy trabajador, ¿estaba tan orgullosa de él? ¿Y tú cómo estás? No hubo ningún problema, ¿verdad? Yaman le responde, sí, te extrañé mucho. Seher le contesta, ¿realmente estás bien? Tuve un mal presentimiento en mi corazón, fue como si algo te hubiera pasado, pero gracias a Dios estás bien. Yaman le contesta, tranquila, no lleguemos tarde, alistémonos, el mar no sanará a todos. Yusuf les dice muy contento, vamos a navegar, me voy a preparar. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.